¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Cuuu! Barney como siempre mostrando que es un maestro de la gambeta. La verdad, de cómo maneja la trota y cómo pone el cuerpo, es uno de los mejores delanteros del mundo. Y si encima encara al arquero uno contra uno, empieza a festejar. Cuando el arquero le da ventaja, lo ve adelantado, Mario, y aprovecha a clavarla. Sí, y no parecía tan fácil, ¿eh?